¿Te gustaría trabajar en la fabricación mecánica y programando el control numérico computarizado en las mejores empresas? Te animamos a formarte en el curso de fabricación mecánica y CNC de Master D, una formación completa y de alta calidad en todas las áreas claves del mecanizado. Para acceder a este mercado laboral es necesaria una formación adecuada y actualizada, ya que estamos ante un sector en continuo desarrollo y avance tecnológico. No hace falta que tengas conocimientos previos. Con el curso de CNC aprenderás a programar desde cero. Podrás llegar a diseñar piezas en 3D y trasladar ese programa a un simulador de consola de mando de CNC. ¿Y dónde podrás trabajar? Con estos conocimientos en este campo podrás desarrollarte profesionalmente en fábricas de producción, instalación y mantenimiento de maquinaria industrial para diversos sectores. Estudia dónde y cuando quieras, de forma online y semipresencial, teniendo a tu disposición nuestro campus virtual y la mejor tecnología para tu formación. Pero todo no acaba aquí. Al terminar tu formación tendrás acceso a nuestra bolsa exclusiva de empleo. Trabajamos con Metosa, Fagor, CMC Numeric y SolidWork, empresas referentes cada una en su sector y que acreditan la formación que vas a realizar con nosotros. Prepárate para entrar en el mundo laboral con confianza. Inscríbete ahora y conviértete en un profesional del mecanizado.